Y hablamos ahora de economía, porque la economía colombiana creció 3,3% en el tercer trimestre del año, un nivel levemente superior al promedio esperado por los analistas, quienes destacan su comportamiento en la región, aunque insisten en que aún está por debajo del que se necesita para generar más empleo. Desde Kenia, donde participó en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, el director del DANA dio a conocer la cifra de crecimiento del tercer trimestre. La economía colombiana crece al 3,3% en el tercer trimestre del año 2019. Analistas económicos destacaron el comportamiento de la economía, que estuvo levemente superior al nivel promedio esperado. Eso dice que la economía como un todo sigue, digamos, recuperándose del bache que tuvimos de 2016. El comercio, el sector financiero y la administración pública fueron los sectores que más aportaron al crecimiento. También repuntó levemente el agro. La industria y la construcción siguen enfrentando dificultades. La construcción de edificaciones, especialmente las de ingresos altos, está estancada por un tema de demasiado stock, demasiadas casas en este momento. Aunque no es un nivel ideal que el país necesita para generar empleo, es un crecimiento sostenido que se destaca en la región. Somos el país que más está creciendo en la región. México está creciendo por debajo del 1%, Chile está creciendo por debajo del 2%, Brasil está creciendo por debajo del 1%. En Colombia el consumo interno se comporta muy bien en un momento en que el comercio internacional se ha frenado. El consumo privado y la inversión está creciendo muy bien, pero también por cuenta de unas importaciones que son muy altas y unas exportaciones que no están creciendo muy bien. Si el crecimiento se mantiene, los analistas creen que el año podrá terminar entre 3,2 o 3,4%. Esto no se va a permitir que el país pueda establecer un fuerte, choque más bien y más caliber de 1,4%. Pero también perfectamente el covering de la región. Solo un procedimiento adolescente. Ahora los supongor motoros hay un grueso autocapacitam brecha, elevate información sobre el mes de la región comoश,